Muy buena tarde, seguimos checando paquetes, paquetes de importación con guía de seguimiento 39, 82 mh, así que vamos a revisar qué onda con su contenido Y aquí, ok, como le abrimos, como le abrimos, ok, bueno pues no, más que portarle Sacamos el paquete Un paquete ya bastante golpeado, bastante marcado Y aquí, por acá Vamos a checar su contenido Y dice así Abrimos caja Instructivo Uy, uy, uy Accesorios Y con cuidado la figura Hacemos a un lado Y Qué feo Ok Ahí está Y ya vimos qué tiene Y vamos a checar A ver qué tal Cortamos Desenvolvemos Uno Y dos Y ya que está aquí de espalda Y ya que está Fue Cabe Y ya que está Y ya que está Cabe 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 el señor Megatron ahí está el cubo vamos a achicar manos no, pues sí me doy por bien servido con este Megatron